La presidente del CENIT concluye que el informe que presentará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su investigación en Nicaragua no será suficiente para incidir en la búsqueda de la solución a la crisis que enfrenta el país. Además, no es vinculante para que se busquen sanciones penales contra el gobierno de Ortega de comprobarse las denuncias de violación de derechos humanos. La CID, la avenida de la CID, así como el diálogo, no son la solución definitiva del problema. Son un coadyuvante importante y necesario para que esta situación se resuelva. Yo creo que aquí se impone exigirle a la Comisión que establezca, que cree de inmediato un mecanismo de seguimiento, un mecanismo de monitoreo que tenga la suficiente fuerza no vinculante, pero que sí compromete a los estados, como por ejemplo el grupo técnico que crearon cuando el caso de los 43 estudiantes en México. Aquí se tienen que delimitar muchos temas. El Estado tiene una gran lista de señalamientos que tenemos que ir evacuando poco a poco con todos nuestros informes, con la receptividad que va a dar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo va a tener que responder por todos los asesinatos que se han dado y la infinidad de heridos que se han dado a través, simplemente por reclamar los derechos fundamentales que le asiste al ciudadano de una protesta cívica y pacífica como derecho humano. En el caso del sistema de Naciones Unidas, Núñez recordó que este sistema cuenta con el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, donde sí se podría recurrir para buscar sanciones penales contra Ortega y su gobierno. Pero Nicaragua no es firmante de este estatuto, que reconoce la competencia de dicha corte. Lo que sugiere es incidir por otras vías. Si se pueda llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que su resolución, su sentencia tienen efectos vinculantes. El problema aquí en Nicaragua, ya sea frente a los mecanismos de la OEA y frente a los mecanismos de Naciones Unidas, es que un gobierno que históricamente no ha cumplido, no respeta sus compromisos internacionales, ni en materia de derechos humanos, ni en nada. Recordémonos que en la Comisión existen dos instancias internacionales fundamentales. Primero tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace el proceso de investigación en campo. Luego tenemos un dictamen y nos estaremos trasladando prontamente al órgano jurisdiccional. Que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya es un proceso estrictamente judicial, jurisdiccional, donde verdaderamente ya se van a delimitar situaciones más graves para los culpables. Para este 17 de mayo se espera que la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribe a Nicaragua. La delegación estará a cargo de la comisionada Antonia Rejola. Cualquilla Chavarría, Noti Voz.